Iniciamos Mira quién va a ir al tanque Uno, dos, tres, cuatro, falló La ha cogido el capitán Diecinuele a uno Mira, se le fue a la mole, ve el otro ¡Falló! Ahí va Un visaje con la pelota La mole La mole Hay Tereta El hijo de la viejo Hay Tereta Gelencio Está duro De la colina El petróleo de Haití La mole La mole Vamos hacer La mole Va a hacer ¡Muchas gracias! 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 Iban a matar Dominican Joe De lejos lo iban a matar Un tiro Si creen en Dios todo es posible Puerta sin ventana Yohani Núñez Y Moreno señora No hay como llaman Encontrar petróleo en Haití Miren lo hay Ahí va a ir petróleo Alec la ha perdido La recupero Ay 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 A poder tener que ser la superman Jona Ay 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 si me metes a lo mejor Jona El capitale Vamos 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 Eres fue eso Alec se lo hizo perder Eres la mentira 1,2,3 Wey tio A ver que la ve a Dante Pau sobre él El no oye porque el no sabe español El no sabe español Ay 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 La cogieron Ahí va 1,2,2 Ya voy para el pavo sobre Jona Un tiro de Jona que falla Y vamos Eres un minibak Y yo voy a jugar ahora El minibak Metió dos puntos Aquí lleva tres Y es rompido rn Es metido dos puntos Y uno ahora son tres Esto dinero entero Ha metido tres puntos tres puntos ahí tiene un entero que ha metido falló, que fallo y vale viene de nuevo, la pasó hoy capitán, él metió dos puntos en minivaki y ahora lleva tres, ahí viene rápido, largo pero guapo, este es guapo es pequeño vamos capitán dos de capitán el capitán va a tener que pelarse porque ese caco le pesa demasiado con esa sombrilla voy de rey voy, voy, voy el guapo de Leo un hijo de Leo que falló corrió con la pelota ahí, ahí, ahí viene, el capitán el capitán, el coño me va a jonar el pequeño dos puntos de nuevo van a ver uno, dos, tres de nuevo corriendo hay, chocó con el capitán ahí fue el capitán viene de nuevo bueno, de nuevo buen tiro de tres el capitán estará tranquilo dice el capitán sacó el aire que hay no, dice que chocó con él y un muchacho que no, un muchacho que no se ha desayunado 10, 23 loco y esos cabellos esos cabellos el capitán y este dos sombrillas juntos la mole la mole la mole la mole la pasó uno, dos, tres viene 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 buen tiro falló viene voy derecha voy derecha la mole sigue 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 va 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 yo tengo bien la metió tiempo pedido apoyado por ahí viene la gente de baracoa se han metido en juego ahí se le fue a uno se le fue buen pase buen pase de nuevo viene mira mi chavaje falló lo tapó el capitán parado el pequeño ahí va ahí va ahí va viene uno dos tres lo tapó voy derecha ahí va voy derecha uno dos tres el hijo de nuevo viene voy derecha uno dos tres parado apaga la mole que el capitán se parece a caiga mire a la leche la peña te queda la bola el amor el amor 30 segundos se la ha perdido, ahí va, se le cayó a uno falló la me dio, voy a tereta, voy a tereta, ahí va, una, dos, tres, voy a tereta, falló voy a tereta el capital, tira la capital capital tranquilo, buen tiro de tres falló, se la roban a la mole uno, dos, tres voy yo de nuevo, ahí va, la lleva otra vez la cogieron, la gente de ya no coge un rebote ahora, hay que apistar, cáigame es que ese pajo le pesa demasiado, hay que apistar esas sombrillas, mire de nuevo, se le va el balón, voy a tereta de nuevo con la pelota y ahí va, la mole, buen pase de nuevo ay 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 ay, que siga tirando, que ya lo aplaude Se la robó tranquilo Mucha gente Ahí va de nuevo Viene de nuevo tranquilo Ahí va Gaya Gaya pues falló Uno, dos, tres de nuevo Ahí va Uno, dos, tres, cuatro El hijo de lejos Y zona de nuevo Viene de nuevo tranquilo Viene de nuevo Viene de capital Me pasa el capital Es lo puto Ahí va Alán de nuevo La cogió Volvió Ahí va Ahí va Guau Hay petróleo En Haití Y zona de nuevo Encontrado por este Roble en Haití Viene de nuevo Ahí va Lo domenica y yo Ahí va Tranquilo Bien No se le va a otro No se le va a ir otro No se le va a ir otro Si la co El capital Lo vamos a negar A mí Ahí está Daurio Agarrándome los pedones Una Escuchara Con el moroseo Adiós Adiós Lo que va a ir otro la gente está empezando por el derecha, por el pase ¡Wow! 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 ¡Alentiro! ¡Ya! Él no sabe hablar español todavía ¡Ey! 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 ¡Ay, má feo! ¡Vamos a sacar ahora! ¡Ah! Ahí va de nuevo ¡Por fin! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Má feo! ¡Sácalé! ¡Así no . estábamos presionando dicen ellos hay capitán y le dio un marejo el capitán bueno bueno y voy a ter a wager a wager a wager a wager a wager a wager a la pibió ahora ya si está bien ahí viene Rafael Daniel ahí va la pelota la recuperó el gol buen pase ahí viene 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 alguien falló con la pelota ahí es el capitán con la pelota falló la mole buen pase buen pase buen pase la mentira ese está contento ahora el locotrón de de Yao uno, dos, tres viene viene la pasó Rafael Daniel Daniel ahí viene de nuevo tranquilo ahí va uno, dos, Aliso Aliso el capitán el capitán el capitán de nuevo ahí va ahí va la mole la mole la mole Dios por la vela ahí está con la pelota tranquilo ahí va Luis con la pelota Luis tiene un buen pase es a media liga la metió mire cómo está contento síguelo adelante síguelo, síguelo, síguelo síguelo, síguelo viene de nuevo Woytereta faulgales de Woytereta con el número 4 el KB KB media liga con el número 4 de Baracoa 2 y corriendo ahí va Cali soy yo un tira de Cali seguro tiene fallo rebote de nuevo ahí va ahí va se le va uno se le va el otro fao sobre él ese tiene ese tiene problemas el loco del año el año un tiro que falla ya le sabe lo que tiene está loco de que nací viene de nuevo viene de nuevo tranquilo ahí viene de nuevo buen pase bien wea hay algo de nuevo el capitán el capitán el capitán el capitán el pase bien me falló wea de nuevo ese ese no no hay que ir ahí va ahí va ahí va ahí va con la pelota el higolero 30 segundos la mole que cuando tengo hay que se que de nuevo allá no está ¡Gracias! 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 Yo creo que ya... Le gustaron allá, me dijo, yo soy negrecito. ¡Gracias! ¡Gracias! El capital contento rompió el récord, llevaba como 15 puntos. Era 10, 3, 5. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va... ahí la lleva. la pasó adelante. la pasó... la pasó... ¡Media Libra! ¡Oh sobre qué! ¡Gracias! ¡¡Gracias! y mira El número uno, caballera, viene, falló, falló Kevin Medialibra, una técnica. ¡A la banda! ¡A la banda! ¡Kiki! ¡Kiki, ven acá! ¡Kiki, ven acá! ¡Kiki, ven acá! ¡Kiki, ven acá! Eso no importa. ¿Para qué lo meten a robar? ¡Kiki, ven acá! Se quita la camiseta y no respeta más. No tiene respeto al juego y también quiere perder al costo. Ahí va, técnico ahí va. Un tiro libre que falla. No juega más al próximo juego. Deja que la rompa y ya no va más. Deja que la rompa y ya no va más. Me lo botan, me lo sacan falta. Él sigue estallando. Entonces, el problema es ese. Yo le había enfocado técnico, pero no lo botan. Deja lo tranquilo. Él sabe manejar a los niños. Eso es el problema. Tú me entiendes. Saca un punto que tiene situaciones que tiene manejado. Pero así no puede. Lo pusimos ni a ver. Todo eso es los técnicos. Los botanos. Y ahí no va a jugar. No hay ese punto ahí. Viste, yo lo caí y me viste. Y volviendo. Los puestos. Entonces, él sabe manejar a los niños. Porque él tiene una situación fuerte. Él tiene una situación. Él tiene problemas. Él está manejado. 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 Bueno, de nuevo. La vida dice que me ayuda a manejar. Mira lo que pasa. Que la gente está aquí. No, claro. Es verdad. Y nosotros lo ponemos. No, no. No, no. No lo permitas. Si no, que lo maneje. Ya tú es de la técnica. No es lo loco. Que. Dios madre. Que. De nuevo. Tranquilo. Ahí va de nuevo. Tranquilo. Ahí va de nuevo. y ahora estamos presionando tranquilo un tiro de la mora que mete si quieren en Dios todo es posible porque esta se juntan la lluvia en mi casa y de junta no lo llen ahí va Kevin comunicaciones y yo lo he dicho lo que diga Fermín tranquilo la tiene cabrera la paso bien la cogió la murió ahí va un saque de Kiko se subió si parece muy difícil bueno ahí va 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 ahora se ve la defensa del capitán voy a la pedido se le fue a la mole por abajo los pies ahí va cabrera fallo cabrera mira 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 capitán cáigame no de cáigame ahí va corriendo voy derecha voy derecha voy derecha voy pase ahí va ahí va hasta cancelaron viene de nuevo y sigue la sacando sigue de nuevo tranquilo viene ahí se le va a una tranquilo wow sobre él un saludo no 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 elían ahí va ahí va la capital es un mal razon se te caiga me ahí va la mole la mole la mole vea ahí va una un la parte de la remodel la mole ahí va 1, 2, 3, 4 que buena que canata de gállame por encima de la mole ahí va elige Leo elige Leo le la robó de uno y hemos pedido está de uno ahí ahí está ah 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 así David Banitería señores de Canicero Banita apoyando el deporte en Baracoa viene de nuevo uno, dos, tres la pidió no, tampoco voy derecha con la pelota buen pase ahí va ahí va ahí va de nuevo buen pase la pidió ahí viene ahí viene que es atrás vela ahí se recoge Dominicano de Leo viene 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 huea bola ahí se queda la bola ¿cuánto qué? ¿cuánto qué? viene de nuevo tranquilo viene, viene va a terminar huea vamos a correr vamos a correr vamos a correr se le va a uno se le ve el otro ahí va Elías viene el otro tranquilo el capitán el capitán viene de nuevo huea otra misma a ellos también la metió son como diez un tiro que falló el yoso otro tiro de yosa que falla y ahí va la coluna ahí va ahí va huea para ello de nuevo Luis Sáenz yo voy hola se regúa el moreno como he hecho es que el moreno se lo puede entender porque no sabe para allá allá el amor le paga y bájale cuándo que ay 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 el amuleto de leo leyado vaya va a ir a ese ni la a llega oye metió de casualidad y Cristian Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Dale Viene de nuevo Tranquilo Ahí va Ahí va Ahí va Suave Luis Ángel Tiene cuatro Ya es el último cuarto Viene de nuevo Tranquilo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Buen pase La mole sabe pasar el fallo El juego está de cinco Se le va uno Se le va el otro y se fue a la pelota Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Dos puntos Ay Y Ahí falló Ahora sí fue bueno Ay la he pedido bailar el cáliz la he pedido ahora ya hey David tiempo 8 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos no pues dalo que le cabe pero dice que si que cabe 8 mire ahora viene de la playa mire 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 Luis mire 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 Esto está increíble, esto está intermedio. Voy a dejarlo tranquilo. Ahí va, Alexander Bolsereta. Dos pasos. Mira a ese muchacho, mira que invento, ven. Que invento hoy de muchacho. Ay, bola ya. Cuatro esquinas. Cuatro esquinas. Cuatro esquinas. Luis, a nota. Cuatro esquinas. Una esquina. Una esquina. Ahí, ahí, ahí. La perdió. La perdió. Le iba. Cuarenta y cinco. Ay tú quieres... se la robó para la viene ay 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 hay el amor oye ya vamos a margar la metió la metió ya se acabó el tiempo 10 segundos 6 segundos 6 segundos ganaron la metió 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 la metió